El procurador Alejandro Ordóñez señaló al fiscal general de estar articulado con las FARC en sus propuestas sobre el proceso de paz de La Habana. Lo hizo durante una intervención ante más de 600 oficiales de las fuerzas militares en la Escuela Superior de Guerra y que solo fue conocida hasta hoy. El procurador cita una fuente reservada que está en la mesa de negociaciones de La Habana y que consulta con frecuencia y advierte que el fiscal Eduardo Montalegre está diciendo en sus propuestas sobre la paz lo que las FARC no pueden decir por el momento. Entonces ahí uno entiende y comprende las declaraciones aparentemente aisladas del señor fiscal general de la Nación, cuando habla del trabajo social, del trabajo comunitario y de la extradición, impunidad afuera, impunidad adentro. Eso es compatible con lo que está hablando La Habana, eso es lo que está pensando La Habana. La conferencia fue dictada por el procurador el pasado 10 de octubre, pero solo hasta hoy fue conocida públicamente.